Música Hola amigos, bienvenidos a la paleopedia con Dino Viñetas Jacks Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Andesaurus Delgadoi Pero en esta ocasión estaré solo ya que me acompaña mi amigo Mortenrex125 Así que comencemos El Andesaurus era un dinosaurio saurópodo titanosaurio basal Que existió durante la mitad del periodo cretácico en América del Sur Como la mayoría de los saurópodos pertenecientes a uno de los animales más grandes Que jamás caminaron sobre la tierra Habría tenido una cabeza pequeña al final de un cuello largo y una cola igualmente larga Su rango temporal es del senomaniano hace aproximadamente 99,6 a 97 millones de años En 1991 los paleontólogos Jorge Orlando Calvo y José Fernando Bonaparte Nombraron a Andesaurus que hace referencia a los Andes Y también incluye la palabra griega sauros Por la proximidad de los restos de este animal a los Andes Los fósiles de Andesaurus fueron encontrados por Alejandro Delgado De quien se nombra la única especie conocida Andesaurus delgadoi El único material conocido de Andesaurus es un esqueleto parcial Que consta de una serie de cuatro vértebras de la parte inferior de la espalda Así como 27 vértebras de la cola Divididas en dos series de partes separadas de la cola Las vértebras de la parte media de su cola tenían centros alargados También se descubrieron elementos de la pelvis Incluidos dos ischiones y un pubis junto con fragmentos de costillas Y un húmero y un fémur incompletos Andesaurus era un sauropodo de tamaño mediano Que alcanzaba los 15 a 18,9 metros de largo Una altura de 9 metros y 7 toneladas métricas de masa corporal Las vértebras dorsales de Andesaurus Tiene las características típicas de un centro o pisto coeloso Y un gran pleuro coel lateral A diferencia de Pugyangosaurus relacionado No hay una quilla ventral debajo de ninguna de las vértebras Y hay una característica neumática en el frente del arco neural Este último se encuentra en la mayoría de los neosaurópodos Potencialmente diagnóstico para Andesaurus Hay una cresta adicional que sostiene la articulación inferior de las costillas Aunque la mala conservación en otras vértebras Significa que solo se puede identificar en un hueso Las articulaciones hiposfeno y pantrum de Andesaurus Es más pequeño que los sauropodos más basales Pero menos reducidos que en Argentinosaurus o Epactosaurus Donde la superficie es solo crestas articulares Y también menos reducido que los Titanosaurios más derivados Donde la articulación está completamente ausente Las láminas pre y postespinales están presentes en las vértebras de Andesaurus Como en otros son fosfondilos Las vértebras de la cola de Andesaurus son ligeramente prosélicas Donde la cara anterior es concava y la cara posterior convexa Esta convexidad es menos prominente que la de los Titanosaurios más derivados Pero sigue siendo un diagnóstico del clado en su conjunto La primera caudal tiene una cara anterior plana y posterior ligeramente convexa Diferente de las vértebras posteriores similares a las de Epactosaurus Una depresión prominente está presente en la superficie inferior de algunas caudales anteriores Una característica presente en los diplodócidos y múltiples Titanosaurios Los caudales anteriores son proporcionalmente más cortas Los huesos se vuelven casi el doble de la longitud proporcional hacia el final de la cola Los pleurocelos laterales están presentes en algunas vértebras Así como pequeños agujeros laterales Estos forámenes se encuentran en algunos Titanosaurios y no Titanosaurios Pero su distribución filogenética es poco conocida Como en todos los Titanosauriformes El arco neural está en la parte anterior del centro Y las espinas neurales son alargadas y rectangulares La variación a lo largo de la serie caudal es similar a Epactosaurus y Malaguisaurus Varias características plesomórficas caracterizan a Andesaurus como el miembro más basal conocido de Titanosauria De hecho, se ha definido que este clado contiene Andesaurus, Saltasaurus, su ancestro común más reciente y todos sus descendientes La plesomorfía más prominente son las articulaciones entre las vértebras de la cola En la mayoría de los Titanosaurios derivados, las vértebras de la cola se articulan con articulaciones esféricas Con el extremo ahuecado en la parte delantera Mientras que en Andesaurus, ambos extremos de las vértebras son planos Como se ve en muchos saurópodos no Titanosaurios Andesaurus en sí solo se caracteriza por una sola característica Las altas espinas neurales en la parte superior de sus vértebras traseras Y necesita más estudio Algunos otros Titanosaurios basales de Argentina Incluidos Argentinosaurus y Puertasaurus También eran saurópodos de enorme tamaño El grupo más derivado de Titanosaurios, Saltasauridae Incluía a algunos de los saurópodos más pequeños conocidos Incluido el propio Saltasaurus Por lo tanto, es posible que los tamaños más grandes Se alcanzaran entre los miembros más basales del clado Estos fósiles fueron descubiertos en la formación Candeleros La formación más antigua dentro del grupo Neuquén de la provincia de Neuquén, Argentina Esta formación data de la etapa cenomaniano del período Cretácico superior Hace aproximadamente 99,6 a 97 millones de años En su mayor parte, los Candeleros representan un antiguo sistema fluvial trenzado Además de Andesaurus, la formación también contiene fósiles de los Terópodos Buitredactor y Giganotosaurus Así como de otros saurópodos Incluido el Rebachisaurido y Maisaurus Gracias por invitarme Por nada y gracias por colaborar El nombre Andesaurus Delgadoi Significa Lagarto de los Andes de Alejandro Delgado Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo Adiós 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 Adiós